Aprovecho la oportunidad para desearle a todos los televidentes una muy feliz Navidad y que en familia disfruten de las comidas y las tradiciones desarrolladas especialmente para esta época. Nosotros somos estudiantes de Biología de la Universidad de Costa Rica y asistentes de investigación del Centro de Investigación en Ciencias de Limnología y Limnología CIMAR. Y queremos desearles a todos una muy feliz Navidad. Bueno, una muy feliz Navidad para todos, un excelente 2015 de parte de Grupo Lichín y de mi persona también. Ha concluido ya casi un año más en la vida de Costa Rica, de la universidad, de este canal y de sus programas. Quiero por esta medio enviar un cariñoso y afectuoso saludo de fin de año a todas las personas que han trabajado para llevar información y entretenimiento a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas en la universidad y también a todos quienes desde la ciudadanía han acompañado este proceso. Sin televidentes, sin audiencia, no hay medios de comunicación y la preferencia de quienes han mirado estos programas es muy importante. Por lo tanto, que tengan muy felices fiestas y un año 2015 muy venturoso para todas y todos ustedes y sus familias. Bien, Alejandro, hoy hemos mandado a llamar a algunos de nuestros compañeros del equipo del informativo desde la U porque ellos son los que hacen las notas, los que hacen la edición, los que preparan todo lo que vos y yo presentamos cada semana. Son los que trabajan, uno viene a poner la cara aquí nada más. Muchísimas gracias, muchachos. Les presentamos Jennifer y Julieta, son periodistas de nuestro informativo. Y Manuel, que es un lujo de camarógrafo. Y Manuel, que es camarógrafo, editor y como muchos de nosotros, hacemos de todo un poco acá para poder sacar el informativo. Los demás estudiantes que nos ayudan, pues ya por sus vacaciones están fuera de la universidad. Pero sí queríamos presentarles a parte de los que estamos aquí y de nuestros compañeros camarógrafos y de producción allá en la sala de producción. También a todos ustedes, muchísimas gracias, ¿verdad? Porque sin ellos no podríamos salir a la universidad. Para ellos un aplauso. Un aplauso, ¿verdad? Y desearles muy feliz Navidad a ustedes, compañeros de las cámaras y de producción. Y el apoyo, como siempre, agradecido del señor director del canal UCR, el máster Gerardo Chavarría. Un abrazo bien fuerte de Navidad a todos los niños, niñas, familia en Costa Rica. Desde el Hospital Nacional de Niños, decirles que podemos marcar la diferencia esta Navidad. Cero quemados, cero quemados de líquidos calientes. Por favor, cuidemos lo más valioso que tenemos, que son nuestros chiquitos. Bendiciones. De parte del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Enología de la Universidad de Costa Rica, les deseamos... ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Ayuín Wang, jefe administrativo del Instituto Confucio. Desde el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, soy Melania Guerra y soy egresada de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Actualmente me desempeño como investigadora invitada acá en el CIMAR, pues completé mis estudios después con Oceanografía. Le deseo a los estudiantes y a los profesores de la Universidad de Costa Rica un muy feliz año 2015 y que esté lleno de éxitos profesionales y personales. Del Templo Chablín de Costa Rica queremos desearle muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.